Y si se hace un poco de motocross, eh Un poquito de motocross What a fuck, pana Amigos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, parceritos Estamos nuevamente en el Farming 22, amigos Vamos para el segundo episodio, parceros Y bueno, panitas, como estamos, aquí estoy en mi Calimati, parceros Vean, una motor hace dos tiempos Tengo mi casco, panitas, vean eso Y bueno, paritas, vamos a ir a los cultivos A ver qué podemos hacer en los cultivos Eh, la última vez quedamos A recogiendo trigo, si no mal me acuerdo, cebada Vamos a trabajar, amigos, vamos a trabajar Eh, no sé, voy a, quiero vender como esta o comprame otra Voy a ver si me compro la, una de C1000RR, una BMW Vamos a ver, panitas Vamos a ver cómo nos van a cosechar Y dependiendo de ahí, pues, le damos caña a esta vaina, parceritos Eh Aquí vamos en mi Calimati, panitas Vamos en cascados y toda la vuelta de Hombre, acá no se juega con la Bueno, panitas, aquí, dejemos la moto aquí, dejemos la moto aquí, parceros La apagamos Nos bajamos Y bueno, panitas, vamos, vamos a darle caña allí con la combina otra vez Cosechadora, como le llamen a ustedes Ya hay que poner a arar un tractor, eh Se necesita cal, se necesita ararse Joder, chaval, ahí, buen trabajo, panitas Hoy va a ser un duro, duro Un duro, duro día de trabajo, parcerito Así que no se despeguen del farming, panas Pongamos a este brother ahí a camillar ¿Esto cuánto tiene llenado? Tiene los 68, yo creería que para la regresada ya estaría bien, eh Eh, vamos a comenzar a ¿A qué? A cargarla, a la Descargar los tractores, parceros Efectivamente, vamos a ver si hacemos esto acá Aquí tenemos este tractorcito que yo creo que no nos da Tiene 90 caballos de fuerza, panas Es imposible Prendamos esta mula Vamos a desplegarla Vamos a bajar los John Deere, parceros Son nuevos, panitas, totalmente nuevos Ay, panas, me subió el tractor No, es que está esto conectado Creo que no tiene más, panas Ah, toca prender el motor So, parceros Bajamos el 8R Ah, no, son 7R, pana, eh Hombre, yo por qué no me compré el 7R, el 8R, eh Dejémoslo por aquí, panitas Montémonos en este Hombre, que niña prender Y lo corremos Este lo vamos por aquí, parceritos Eh, nos vamos a enganchar el rastra, panas El arao, pues Como lo llamen ustedes en su país, en su ciudad, panas Yo aquí lo conozco como rastra, rastrillo Los discos No, los discos son otros No me hagan caso, no me hagan caso que los discos son otros Estos panitas Con mi llanta Yo vivo con llantas mitas, vean Hombre, yo volví y no le puse el alberraco con tapero, parceros Bueno, parceritos Entonces Aquí Vamos a contratar un ayudante, panas Hombre Jamás para el antico Yo creería que los éramos ahí, eh Y listo, panas Que se vaya a hacer bien trabajando, panitas Hombre, pues ya me dejó un pedacito acá No, espérate, espérate Espérate, espérate, güey Espérate, porque usted ya me está dejando pedazos ahí Ah No, no, no Bueno, ya qué peo Que así, pues Ya lo reorganizaré yo Además es un pedacito chiquitico, eh Bueno, aquí dice que Aquí dice que se necesita Cal, parceros Ok, panas Yo creo que me voy para la tienda en la moto, parceros Yo creo que sí Hombre, ya me rompí el buzo Ya se me va a caer romper el buzo, panitas Aquí voy a la tienda, panas Voy a ir Ay, parceros Pero espérate, porque No me puedo ir todavía, panas Tengo que ir a Tengo que ir a desocupar allí la Ir a desocupar allí Que la La combinada, parceros Listo, panitas Ahí iría yo Aquí creo que ya podemos sacar Para los Los animalitos, eh Vamos a ver si me compro Un par de gallinas O un par de Vaquitas, parceros Vamos a ver Vale, la idea El día, hoy, panitas El día, hoy, parceros Vamos a ver Vale, la idea El día, hoy, panitas Hombre, yo me pongo Cascosta Para manejar como carro, eh Ante todo La seguridad, panas Vámonos Chistos, panitas Le damos vuelta a este vehículo, parceros Voy a ver si el carro que tengo ahí, panas Me sirve para traerla O si no me tocaría Llamé a esta, panas Esto No sé si lo puede dejar acá, panas Creo que me toca quitarlo Hay que comprarme también un Un qué Bueno, esto creo que me toca quitarlo, eh Nos subimos a la moto otra vez, mijo Vamos para la tienda, panas Vamos para la tienda Ya, mi hijo Voy a dejar tapete Voy a dejar tapete Parcero Uy, me salió, me salió La carretera Ay, pues, pucha Que le pico a ese pano Panas, no sé Qué dice si hacemos un poco de motocross, eh Un poquito de motocross WTF, panas WTF Decimos motocross en farming, parceros Mire, hombre Mola, eh Nuevo motocross Ay, parceros Ya me pico el motocross, par Vamos a hacer motocross en farming 22, panitas Farming 22, saliendo motocross Parcero Parcero Nueva atracción, pana Nueva atracción aquí en el moto En el farming 22, panitas Vamos a revisar Si este tiene enganche Ah, sí, parceros Pero no creo que nos sirva pana Para ya lo que yo quiero llevar, eh Sin embargo, vamos a probar, parceros Vamos a probar Necesito panas Necesito ¿Qué necesito? Necesito Fertilizadoras Esta me bota Necesito una que me bote Cal Esta podría ser, parceros Esta podría ser Mola, configurar panas Ay, parceros Creo que no me Bueno, sí, sí, sí Creo que sí Vamos a extenderle Hasta andemán No pueda Llantas Michelin Parceros Le ponemos unas Michelin O le ponemos estas panas No, ustedes que dicen Contémosle Continental Neumáticos estrechos Eh, creo que no deja panas, eh Sistema desplegador Lo dejamos tal cual panitas Y lo vamos a comprar Vamos, ok Esto de cuánto Esto es de 18.950 litros Listo, parceros Vamos aquí Vamos a Sacos grandes Cal Cal ¿Cuánto tiene esto? Dos mil Cuatro Serían Venga, miramos Ocho 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 Aquí nos sobraría una, parceros Pero vamos a comprar cal Miramos que sí Vamos Vamos a ver, parceros Y nos podemos Llegar esto Con la Con la camioneta, parceros Aunque no sepan ¿Ustedes qué dicen, parceros? Hombre Ya prendió Hombre ¿Por qué tan letra para prender? Una Silbaro, parceros Próximamente No sé si me compro una TXL, pana No sé ustedes qué opinen Hombre Compramos la BMW S1000R Vamos a ver, pana Vamos a ver Si nos deja Cogerla Ojalá, parceros Ah, parceros Qué Chabala Bueno, para ni Vamos a rellenarla De cal Vamos a rellenarla Hay que Córrela un poquitico Yo creería Como que Para aquí Panitas Esto nos ayuda ¿A qué, parceros? A economizar Tiempo Panas Nos ayuda A economizar Mucho tiempo Parceros Poder llevar Esta torba Aquí ya Nos está llenando Es que Creo que Me toca Comprarme Un remolque Panas Para poder Llevar No sé Panas Para poder Llevar Y no estar Con los tractores Parceros Para allá Y para acá Entonces me tocaría Llevar un remolque Parceros Y creo que No me va a Hacer Parceros Me va a sobrar No, me va a hacer Falta Panas Me va a hacer Mucha falta Parceros Porque Fíjense Que vamos Hasta ahorita En el 50% Panas Y Nos va a sobrar Nos va a hacer Falta Parceros Digo Nos hizo falta Una Parceros Eran 4 8 Y Si Panas Efectivamente Nos hizo falta Una No Toca Comprarla Parceros Toca Comprarlas Porque La cal Se consume Mucho Parceros La cal Se consume Mogollones La cal Se consume Mogollón Y creo Que Había Falta 94% Vámonos Así Vamos A ver Parceros Cómo Nos Trata La Vida Vamos a ver Vamos a ver No Panas Ya miren Esto es Mucho peso Para estos Parceros De verdad Demasiado Peso Parceros Pago de salario Hombre Ya me están Cobrando A ver A la medida A la medida Que el campo Nos vaya Pidiendo Pues ya sabemos Que maquinaria Debemos De comprar Parceros Entonces No os Preocupéis Lo que Sice Que hay que Comprar Parceros Uy Parceros Quiero Frena Hombre Es que la trae Agachada Parceros Vamos A dejarla Yo iría Que Que Queremos La camioneta Por acá Luego Ya nos Hacemos El garage Para los Carros Parceros Para que No nos Preocupen Ah Parceros Aquí podemos Echarlo Que sería Haciendo Cosas Parceros Mira Pues no se Para No creo Que quepa Mayor cosa La combina Ya tiene Otro Viaje De De Que De grano Vamos Por el Y ya que Si nos Metemos En reversa No Podríamos Dañar El Perraco Hay No No hay Mayor Cosa Detentivo Esto V O Io Mi 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 ¿Listo, mijo? Voy a retirar, parcerito. No dañamos nada, ya. No dañamos nada, Inís. Hombre. Bueno, 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 bueno. Yo creo que... Oiga, no sé si... No sé si qué. Yo miré un video para donde... No. Donde el tractor los hirón viene acá. Hombre, yo creo que se puede, ¿eh? Vamos a hacer un intento. Echámoslo para atrás. Echámoslo para atrás. Echámoslo para atrás. Más para atrás. Le damos un poquitico de caña y panitas. Vamos a hacer un poquitico de caña y panitas. Vamos a hacer un poquitico de caña y panitas. Vamos a hacer un poquitico de caña y panitas. Vamos a hacer un poquitico de caña y panitas. Lo amarramos. Lo amarramos. Lo amarramos. Lo amarramos y nos subimos a ver si se deja. No, no, no. Está amarrado, ¿eh? Ah, parcero, ¿eh? Luego ahí sí ya podemos ir lo que queramos. Bueno, la caldo ahí no la vamos a echar. ¿Por qué van a...? A ver, parcero, me falta la moto, parceros. Sin embargo, vamos a ir en aquel tractorcito a mirar una cosa allí que lado. Bien, este. 90 caballos de fuerza que tiene el brother. Ay, parceros, hay que sacar las piedras, parcero, ¿eh? Joder. Creo que voy a poner este tractorcito a eso, ¿eh? Una sacadora de piedras. Este lote también es mío, parceros. Vale, falta para eso. Las piedras no son necesarias de sacar las panas. ¿Qué pasa? Que las piedras le dañan las herramientas a uno, como el agrado, la cosechadora, todo eso, parceros. Entonces, hay que sacarlas para evitar que se dañen los implementos a uno. Entonces, parceros, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a traer el... Voy a ir a traer la sacapiedras. Voy a ir a traerla. Voy a ir a traerla. Si pillan, panas, ¿aquí qué es lo que hay? Ah, mi moto. Venga, panas, yo voy a ir a llevar la moto. Espérenme, ya me la puedo llevar, ¿eh? La meto ahí en la camioneta. Ahí creo, parceros. Creo que me la puedo llevar. Creo que me la puedo llevar, ¿eh? Es que para dejarla por acá botada no aguanta, pana. Bueno, el tratador de la combinada ya acabo de trabajar. ¡Ay, hombre! ¡Ay, panita, hombre, mijo! La aseguramos. Y la aseguramos. Listo, parcero, ¿eh? Misión cumplida, pana. Ahora recomemos la tapa. Y vamos a comprar la trituradora de piedras, parceros. Que esas deberían estar por aquí. Empacadoras. Niveladoras. Trituradora de piedras, parceros. Trituradora de... Agrícolas. Creo que son estas. No, panas, estas no son. Estas sí son, parceros. Yo diría que vámonos por esta. Podría ser, parceros. Configurar. Vámonos por esta, que ocupa bastante parceritos. Y la vamos a comprar. Sí o sí, este que... Hay que tenerlo en la finca, panas, para que... Pa' darle caña, ¿eh? Hombre, ojalá que no... Ay, no. En serio, parceros. Oh, esto tiene que cogerla, ¿por qué? No, parceros. Ah, eso es así yo, hombre. Bueno, la... La combinada ya acabo de coger. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vean el Yomi Moto. Hombre, y para bajarla ahorita. Uy. 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 Hombre, escuché una sirena. Y todo, acá le la piedra a ese lote. Quieto por acá. Acá la desconecto. ¿Qué hizo el tractor? Mira, acá no lo tengo. Vamos a ver si puede este tractorcito con esto, aunque no creo. Hombre, mola, ¿eh? Sí, 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 sí. Espectacular, mijo. Vámonos por la combinada pana. La combinada ya acabó. Ya me tocaría ir a vender el producto, parcerito. Yo creo que aquí me va a tocar poner, no sé, como otro... Como dos tractores harán pana, porque este campo es demasiado grande. Sí que sí, ¿eh? Me va a tocar poner dos trabajadores, parceros. Y ya que lo dejamos aquí... Y ya que lo dejamos aquí... Y ya que lo dejamos aquí... Sacáramos el tubo, nos bajáramos. Diéramos un poco de reversini, hispanita. Y ahí fue, parcero. Bueno, panitas, y... No sé, parceros, creo, creo que... Creo, parceros, es que no sé. Es que, hombre, la cal bota mogollón, ¿eh? Ves, que quita demasiado poquito, ¿eh? Aquí, de mitad, torcitos con su... Sacadora de piedra. Ya fue y vino otra vez, ¿eh? Hombre, y eso es que no le tengo... No le tengo contrapeso, ¿eh? No se para nada, me late. Espérate, voy a latir en un momentico, un momentico acá. Parceros, al futuro un cultivo de uvas, ¿eh? Arados, es que no sé, parceros. O sea, arados, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia es de estos? Estos, tecnología... Estagrad, discos, ¿qué hacen, parceros? Quiero ver... Estos, parceros... No sé, panas, no sé, pero... 10 metros... ¿Qué compremos? Sí, compramos. Voy a traerla. ¿Cómo? Yo pago estos carros porque estos están prendidos. Estoy quemando AC, PN, parceros. En la moto deberíamos de bajarla ya, ¿eh? A ver, démosla, ¿eh? A ver, démosla, ¿eh? Deán, a ver, démoslas. Es cutrear a la cara de las reza, ¿eh? Canta, garota, con las reza... Estar préparando una mente... ¡Uff! Dios mío Vamos a ver si mi invento funciona, parceros, para darle más darle un poquitico más de agilidad al procedimiento si me llegase a funcionar, mola, ¿eh? ¿Qué haría yo aquí? Voy a dejarlo por aquí, panitas Démoslo aquí, voy a barallar aquí el tractor Démos esta camioneta por aquí, parceros Obviamente lo voy a apagar Este lo voy a enganchar Me voy a subir Me voy a subir ¡Uy! 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 Vamos a ver, parceros, como me va a furar este Creo que debe de poder, parceros No... Espera, mira una cosita aquí atrás como va quedando ¿Qué me dice? Dice que... No, parceros, se debe necesitar No, parceros, es imposible No, parceros Creo que perdí la compra de esto, ¿eh? Estos rollos son como para esto No, parceros, no, parceros Dejar la tierra así toda... Toda pupi Vamos a mirar como queda la tierra con esto Queda bien, parceros, ¿eh? Vaya que sí queda bien Vea, queda genial Se ve genial Se ve genial la tierra, panas Pero entonces no me sirvió, ¿eh? Creo que más bien voy a echar cal, panas Cal, voy a echar un poquito de cal Hasta donde alcance, parceros Tenemos esta vaina por acá, sí Y en el lugar Y en el lugar Y en el lugar No acuerdas esto cuánto bota de short, parceros, pero esto bota harto de short, parceros. ¿Esto no se puede plegar? No, solo es... No, no, espérate, 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 porque yo lo estoy botando ahí, no te vendo nada. Espérate, yo miro una cosita, el brother viene aquí. Yo me pasé hasta aquí, pues es que sí, sí, sí nos da, eh. Necesita cal, después de que necesite cal no sé qué cojones va a pedir más adelante. Vamos a ver cómo nos va a panar, vámonos, fuga, espérate, espérate, porque estoy dejando allí mal puesto, eh. No sólo no, mirá qué, no, mirá-me, miren. Esperate, esperate, espérate, 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 esperate. Esperate, 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 parceros. Me acuerdo del cálculo paninas. ve, yo pienso que eso botaba más aquí si ya debería de botar todos esos parceros prendemos si coge si le da si, si le da efectivamente, si le da panas efectivamente, vamos a mirar un trasero, pero supongo que si panas, si tiene que darle bueno panas, el día de hoy yo creo que vamos a ver esta vaina si, aquí, la caliamos, la haramos y la dejamos listo para cultivar ya el próximo video que vamos a hacer entonces lo vamos a hacer de yo digo parceros, lo vamos a lo vamos a hacer no sé panas diría yo que aquí cultivando, en el otro lado o cosechando hay parceros creo que va a hacer así el orden panas no sé ustedes pero yo voy a hacer el orden así panitas si tiene alguna sugerencia esto que es parceros esto no me simpatiza este cultivo panas eh, pa joder parceros esto es patata parcero no panas ustedes saben que es lo complicado de coger patatas pana no panitas creo que le deben echar el tractor por encima de esa vaina o no sé parceros si se la dejo para que ustedes miren lo complicado que es cultivar patata parceros ya ustedes me dirán no gringo eso es muy aburrido eso es tal bueno parceros vamos por acá vamos a ver ya vamos a ver Mola, ¿eh? Vamos por acá de nuevo. Hombre, Charcal diría que es lo más relax del farming, ¿eh? No se quede con esa patata, parza. Vamos por aquí, así. Vale, otro allá. Falta harto, parceros. Mira que vamos a aspectar la mitad del campo, panas. Hombre, yo no le pongo los... Le pongo los cositos de los contrapeos a los tractores, parceros. Vamos a ver cómo la ven. Está nuevecito mi trato, ¿eh? Mira. Lo primero de trabajo fue... Voy a atacar, parceros. Y ahora tenemos nueve sutil copanas. Vamos a ver... Vamos a ver por acá. Yo diría que sería así. Vamos a ver... Vamos a ver qué pasa, panas, y... No sé, parceros. Vamos a ver... Las piedras... Vamos a decir, brother, de las piedras... Al pasar me vota la cal, parceros. Si es así... Hombre, no puedo hacer nada más. Me toca esperar que el bro de las piedras las recogiera... Para yo poder seguir votando cal, parceros. Creo que me va a tocar conseguirme otro tractor con otro rastrapanazo. Ya en el siguiente video lo vamos a hacer. Para que nos rinda más el trabajo, parceros. Vamos a ver aquí qué hace el bro este. Si me bota la cal. Me la bota, me la bota... Parceros, me bota la cal. Bueno, panitas, eh. No importa, no importa. Ya le echaremos. Lo importante es que nos llegue hasta aquí, parceritos. Y bueno, panitas, yo creo que dejemos el video hasta acá, parceros. Para que nos haga tan aburrido, panitas. De verdad que sí. Ya saben, amigos, que... Vean, abonado. Hombre, me toca abonar también, chavalón. Necesita acá el bro. Sí, mira que no la quitó. Mira, el bro la quitó. El bro la quitó. Necesita cal. Abonado. Necesita cal. Este ya tiene cal. Eh, panitas, yo creo que el video hasta aquí, parceros. Eh, ya saben, amigos, que el farming... Bueno, parceros, démosle el apoyo al farm... Uy, no, panasí. Hay que comprar otro tractor con otro... Otro arabo, parceros. Definitivamente sí. Eso lo vamos a hacer en el siguiente video, parceros. Quizá el siguiente video vamos a cosechar. Vamos a dar más trabajo aún que este, parceros. Ya saben, panitas. Eh, nos vemos en una próxima, parceritos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, parceritos. Dar like. Comentar, parceritos. De verdad. Comenten ahí, parceros, si les gustó el video o tales. Eh, bueno. Vamos a dar primero que todo la moto, panas. Vamos a dar primero que todo la moto. Y le damos finalización al video, parcero. Vamos a darle finalización al video, panitas. Eh, creo que me tocaría... Ve, no me deja... No sé por qué no me deja quitar estas. Esperate, esperate. Listo. No, esta no me la deja quitar, chaval. Listo, panitas. Montemos en la moto. Le vamos a sacar, parceritos. Y listo, panitas. Ya saben, panitas. Nos vemos en una próxima, parceros. Próxima jugadita por acá en el farm, parceros. Ya saben que el siguiente video o el siguiente episodio lo vamos a hacer vendiendo. Voy a vender eso, parceros. El producto que sacamos de acá. Vamos a sembrar. Eh, ya verán, parceros. Quizás de pronto, de pronto, de trajeta de cámaras. Compre más cositas o algo, parceros. Déjenmelo en los comentarios. Y, parceros. Nos vemos en una próxima. Bendiciones. Dios los bendiga. Y... Chao, chao, panitas.